Hola, ¿qué tal? Les habla Mike y hoy les voy a hablar de esta villa que se llama La Mosca Mixta. Está en el Texistle, en Atlixco, en Puebla. Y bueno, revisando entre mis clips viejos que tenía ahí en el disco duro, vi que había grabado este video desde agosto y no lo había editado. Entonces, pues, de una vez antes de que acabe el año vamos a subirlo. Y bueno, esta vía está a la izquierda del último primer viaje y más a la izquierda de Ejército de Polinizadores, que es el multilargo que hay ahí en el Texistle. Y bueno, es un 10D armado por Gabriel Enríquez y pues está bastante interesante. Como todas las vías del Texistle, es una vía larga, entonces es de 10 placas con todo y reunión, o bueno, 8 placas y reunión, pero bastante alto, ¿no? O sea, mucho más alto que una vía de 10 placas de pericos, por ejemplo. Y bueno, está interesante porque en un inicio empiezas así como en Pockets, de ahí sales a una grieta ancha tipo Off-Width, aunque realmente no lo escalé esa vez con técnica de Off-Width, pero pues supongo que se podrá. En este pegue iba a Flash porque le acababa de armar a Emi, él lo había armado a vista y bueno, me tocó a mí darle a Flash y limpiar. Ya medio me iba a rendir ahí en el Off-Width, que no le encontraba, pero bueno, pues ya me motivé a terminarlo. Y después de Off-Width sigue una secuencia de regletas un poco apretadas y ya terminas en otra vez Pockets y ya al final está la reunión. Como dato curioso en esa vía, hasta arriba a la izquierda de la reunión hay un panal como de unas moscas, que eso lo he visto en el Texistle, que serían como moscas, abejas, no sé cómo decirlo. Pero son unas moscas que te empiezan a picar y sí duele, o sea, generalmente no duele, pero a mí ese día sí me llegó a morder una y sí me picó como si fuera un piquete de abeja. Entonces una vez que llegas allá arriba, pues se ponen muy molestas de que estás ahí y te empiezan a atacar. Entonces para limpiar recomiendo limpiar en yo-yo, para así luego, luego subes, bajas y te largas, ¿no? Antes de que te piquen mucho. Pero sí está padre la vía, sí la recomiendo. Les digo que hasta ahora ninguna vía del Texistle me ha parecido pues X o sin chiste, todas son bastante especiales a su manera. Entonces pues por eso me gusta mucho esa zona. En fin, ahora sí los dejo con el resto del audio. Aquí es la parte en la que ando ahí medio sufriendo. Y bueno, los dejo con eso. Por cierto, igual gracias a los nuevos suscriptores. José Antonio Rodríguez Ruiz, Santiago Javier Palacios Uquillas, Rolando Doldán Sánchez, Camilo Ernesto Gómez Alarcón, Diego Bravo Vélez y bueno, y demás. Gracias por suscribirse. Está chistoso que ponen su nombre así completo en vez de algún nick o algo. Pero bueno, muchas gracias a todos por ver los videos. Igual gracias por el feedback del último video de la guía de multilargos. Voy a tratar de subir algún otro, alguna otra guía o tutorial. A ver qué onda, que veo que esos son los que más pues ven, ¿no? La gente. Así que bueno, nos estamos viendo y cuídense mucho. Y feliz Navidad. Chao. Venga, Fer. Dale. Vamos, May. Pusa tu pared de la derecha, güey. No, a ver, ¿me tienes a mí? No, no, qué pedo, no, ni de pedo, huelas, güey. Muy bien. Ándale, güey, usa el piedro. ¿Vas a pelar tu plaza aquí nomás? Está bien, está bien. Vamos, güey. Yo también me quería morir ahí. Vuela, comando, no es el lobo. Venga. Venga, güey, inténtale. Pusa el piedro, güey. ¿Pero es como cazuela o cómo es esto? Sí, es una cazuelita. Está chida, pero... Bien, 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 apiérdate, güey. Vas corto, vas corto, güey. La cita está a tu cintura. Sí, así es, así es. Bien. Venga, levante. Venga, párate. Ahí está. ¿Ves, güey? Sí, sí. Si te hubieras pensado, no. No sé si hubieras el paso. May, voy a llevarme acá por donde es. Estoy entamizándolo. Como por la derecha. Hay otras cazuelas. ¡Ah, no! ¡Venga! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Vamos Maiz, respírale. Descánsale ahí, güey. Ese momento corte rápido, ¿eh? ¿Qué va a hacer? Este es el último descanso que vas a tener. No, sí creo que me estoy yendo para el lado contrario. Creo que la cazuela está ahí. Ah, pero no. Venga, Maiz. Venga, venga. Concelaste el dedo, venga, que te acargue. Venga, güey, venga. Venga, otra tu piel, güey, ábrelo. Sí, sí, eso me da. Sí, güey, sí, güey, vamos. Venga, respírale. Venga, güey, vas corto. Venga, güey, respírale. Venga, 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 qué miedo. Venga, güey. ¿Ya pasaste los monodeadores? ¿Ya? ¡Ya! Venga, te va, perro. Perdona. Venga, ya lo hiciste, sacaste. Venga, rápido, rápido. Eso, bien, férate. Venga, güey. Venga, güey. Venga, güey. Venga, güey. Venga, respírale. Ah, rico. Venga, super, venga. 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 Venga, sin miedo. La de derecha y con tu mano izquierda como que te equilibro con apoyar a un periódico en el norte en el centro. ¿Dónde era que soy el descanso? Venga, maestro. Ah, pero la verdad es que yo también podría ser. Ahí voy, ya. Estoy en un descanso. Pues bien, ya, ya. Eso, pues, venga, venga, venga. Ya. Sin miedo, venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Espérame. Venga, Mike. Quiero que se ve más rápido para que no te pegue tanto miedo. Mike. Espérame. ¿Para qué se me importa? Sí, sí, sí. ¿Dónde está el descanso? ¿Dónde está el descanso? Estoy ya acabando. ¿Dónde está el descanso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Woo! ¡Woo! ¡Listo! 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 Espera, espera, espera. ¿Alguien más le va a dar? Si no ya la limpio. Aguanta, Emi. A ver, Péme aquí tantito. ¡Listo! 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 ¡Listo!